Te sientes lejos de tus amigos, sientes que esa amistad ha tomado un rumbo diferente al que tú querías, sientes que tus amigos te ven de una manera interesada o tú tienes algunos amigos y los ves de una manera diferente a como nos puede ver nuestro Señor en este momento. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amistoso y hay amigos más unidos que un hermano. Pero cuánto nos duele cuando esos amigos se van, cuando esos amigos te dan la espalda, cuando de un momento a otro tú te sientes solo y toda esa amistad que tú has forjado por el pasar de los tiempos se ha visto fragmentada por situaciones externas, por egoísmo, por vanidad, por miedo, por angustias, por dolores. Y hoy quiero también que veamos cómo está nuestro nivel de amistad con nuestro Señor, nuestro gran amigo, ese amigo fiel que no nos desampara, ese amigo que siempre está con nosotros en las buenas, en las malas, que dice que no importa tu estado, siempre Él estará ahí para levantarnos, para decirnos yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Y en cada momento en el que nosotros podemos darle la espalda, nosotros podemos también estar fragmentando esa amistad y esa relación a la cual Él quiere tanto de ti. Creo que son muy similares todos estos espejos de esas amistades que tenemos en el mundo y esas amistades que tenemos en el reino de los cielos. Y en este momento quiero que cierres tus ojos y si tienes un amigo lejos o que por egoísmo, por vanidad, tú lo has apartado de tu vida, pero aún tienes en tu corazón a esa persona que oremos en este momento por ellos, no importa sus situaciones, no importa qué estén haciendo en este momento. Para que esa amistad vuelva a florecer, para que podamos estar ahí como está nuestro Señor, al pie de cada circunstancia, y no importa si estás presente o no en sus vidas, que el valor de la oración se manifieste en nuestras vidas para hacer sentir esa amistad que se ha alejado de nuestras vidas, un poco más cerca de nuestras vidas. Y que en el momento en el que pueda volver a florecer esa amistad nosotros estemos preparados para decirles cuánto, cuánto los has extrañado, cuánto amor has puesto sobre sus vidas y cuánta oración has puesto para que esa persona que necesitas tú que triunfe en la vida, para que conozca al Señor vuelva a estar junto a ti y que puedas de su mano y de la mano de nuestro Señor Jesucristo empezar a construir así como Él nos envió de dos en dos. Que podamos en este momento decirle al Señor Jesús también, Señor perdóname porque te he dado la espalda, porque he defraudado tu amistad, porque me he dejado llevar por aquello que a ti tanto te desagrada pero sé Señor que tú estás conmigo porque sé que tú me amas y no debería ser así, no debería ser así hermanos porque desafortunadamente cuando encontramos a ese alguien, a esa persona terrenal que quiere entregarse por nosotros, que quiere acompañarnos en cualquier medio en medio de todas las circunstancias que rodean nuestra vida nosotros nos aprovechamos de eso y sabemos a la final que siempre van a responder porque son nuestros amigos pero en este momento queremos reconocer nuestra fragilidad y decirle al Señor perdónanos y si tienes a un amigo que ha fallado pidámosle a Dios que le muestre, que le regale la gracia para que Él reconozca sus faltas pero si eres tú el que se ha equivocado pidámosle en este momento al Señor que te regale la gracia de perdonar y de pedir perdón porque nos ha regalado ese mensaje en el Padre nuestro de perdonarnos los unos a los otros así como Él perdona nuestras ofensas el Señor es fiel a la amistad el Señor es fiel y Él siempre ha sido fiel sé que has sido fiel Señor tú eres fiel tú eres fiel en medio de mis en mi zozobra tú eres fiel tú eres fiel tú eres fiel tú eres fiel en medio de mis vanidades tú eres fiel tú eres fiel tú eres fiel en medio de mis errores tú eres fiel tú eres fiel en medio de mis angustias tú eres fiel 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 Tú eres fiel, amado Señor Y si te hemos alejado de nuestras vidas, Señor Vuelve a mirarnos Vuelve a mirar nuestro corazón Vuelve a mirar nuestras vidas Acompáñanos en este caminar Porque es más fácil de tu mano Es más fácil si estás con nosotros Y porque sabemos que eres fiel Nos acompañas Así que gracias, Señor, por tu amistad Gracias, Señor, por tu valentía Gracias, Señor, porque por medio de esa entrega Que tú quisiste hacer por nosotros en la cruz Hoy estoy contigo Abandonándome a tu amor Abandonándome a tu misericordia Abandonándome A tu amistad Que es simple Desinteresada Es fiel Es tierna Es amorosa Y solamente tú, Señor Podrás mostrarnos la verdad El camino La vida Porque una vida sin amigos Puede ser una vida muy triste Y puede que no los tengas Pero hay un amigo que se desvive de amor por ti Hay un amigo que quiere entregarte su paz Hay un amigo que quiere entregarte su luz Hay un amigo que quiere llenarte de gracia Hay un amigo que quiere llenarte de alegría Que quiere sonreír contigo Si estás solo, te digo, hermano Ese amigo Es Jesús Ese amigo se llama Jesús Yo tengo un amigo Tú también Él nos ama tanto Yo sé Y qué lindo sería poderle mostrar a nuestros A nuestros niños A nuestros hijos El valor de una amistad Para que empecemos a valorar Ese gran tesoro Que nos regala también la palabra de Dios Porque nos dice Quien encuentra un amigo Ha encontrado un tesoro Así que no lo dejes perder No lo dejes perder Porque ese tesoro está ahí esperándote para ti Para llenarte de gracias De bendición De riqueza No solo pensemos en las riquezas materiales Sino esas riquezas espirituales Que puede traer para ti un buen amigo De poder encontrar esa persona Con la que puedes desahogarte De poder encontrar esa persona Con la que puedes compartir tus alegrías Tus triunfos Vuelve Vuelve A nuestro hogar Querido amigo Querido amigo Que tú te has sido Y en esta oración Que clamamos Por esas amistades Te pedimos Señor La amistad que tú nos quieres regalar Que tú quieres compartir día a día Con nosotros Hoy queremos volver a tus brazos Amado Padre Hoy queremos volver a tus brazos Jesús Querido amigo A decirte A decirte Aquí estamos Y si tienes un amigo Tan solo dile Aquí estoy Y encontrarás Y encontrarás grandes resultados Solamente son dos palabras Solamente son dos palabras Y se aplican Para toda la vida Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No importa que tu amigo No esté al lado tuyo En medio de la oración Dile Aquí estoy Y yo sé Que por la gracia divina Por la gracia De nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo Hará entenderle A esa persona Que está lejos de ti Que tú estás ahí Para él Para ella Si algo se ha roto Danos Señor La gracia de reparar Esa amistad Que Se ha quebrado Porque han sido años Porque han sido Momentos muy valiosos Con los que he compartido Al lado de esa persona Porque han sido momentos También En los que he compartido Mis tristezas Con los que he llorado En los que Le he contado Toda mi vida Tú Señor También queremos Que seas tú Esa persona Que esté en medio De estas amistades Para que nada Impida Separarnos Nuevamente De tu amor Porque tu amor Es el que transforma Porque tu amor Es el que une Porque tu amor Es el que Nos lleva A vivir Otro estado De amistad De conocer Una amistad Desinteresada Oremos por las amistades De nuestros hijos Por las amistades De nuestros hermanos Por las amistades De nuestros padres Para que sean amistades Verdaderas En Cristo Jesús Para que esas amistades Que se encuentran Lejos De las familias Retornen Al hogar Y puedan Volver A experimentar Ese calor De hogar Diciéndoles Nuevamente Aquí estoy Y si de verdad Estás para ellos Así como está Nuestro Señor Para nosotros Porque Él nos lo dice Todos los días Y nos lo repite Aquí estoy Aquí estoy Para ti Tú también Dile al Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Pidiéndote Que me mires Pidiéndote Que me transformes Que me regales Es un corazón nuevo Un corazón humilde Para aceptar Que me he equivocado Un corazón frágil Para que la soberbia No entre a mi vida Para sentirme necesitado De tu presencia Y de esa amistad Que me levanta Cada vez que caigo Señor Jesús Toma nuestra mano Y camina Con nosotros Sé tú el sendero Seguro El sendero firme Y no permitas Que nos separemos De ti Porque sé que En cualquier momento En el que yo pueda Caer y resbalar Tú estás ahí Tú estás ahí Para sostenerme Que tu presencia Señor Desborde nuestras vidas De gozo Y que esa amistad Que tú nos has regalado Sea ese tesoro Que nosotros Encontremos En este momento Para no sentirnos Una vez más solos Para no sentirnos Distraídos Por las amistades De este mundo Que tarde o temprano Te dejarán solo Y si de verdad Encuentras un amigo Terrenal Guárdalo Ora por él Y pídele a él Que ore por ti Para que esta amistad Se fortalezca Día a día Y que no tenga Ningún tipo De distracciones Solamente El compartir El vivir Las alegrías Que nos regala El cielo Mientras estemos Aquí en la tierra Me alejé de ti No tenía un camino Cierto Tanta soledad Mucho silencio Algo andaba mal Tenía todo y nada Al tiempo Me encontré perdido En un desierto Y fue tu voz Tu presencia Que cambió mi suerte Fuiste esa luz Que me faltaba Tanto esperé Que llegaste Y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Si me acompañas Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido A mi destino No duele esperar Porque solo en ti Confío Haz tu voluntad Amigo mío Nos abandonamos A tu amor A tu voluntad Señor Y tú que eres Nuestro amigo Fiel Tú que eres Nuestro amigo Fiel Sabemos Que no quedaremos Defraudados Ante Tanta 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 Entrega Que ese tesoro Que tú nos has entregado En este momento De tu amistad Sea para nosotros De gracia Y bendición Dios te bendiga Tanta 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 Tanta